Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy seguiremos conociendo a Jesús, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tus manos el día de hoy, ponemos en tus manos nuestro estudio, nuestra catequesis. Te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes y que nos ayudes a conocerte mejor. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe diciendo, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, bueno, pues así como nosotros vivimos en un país, en una ciudad, ya vimos que Jesús vivió en una familia, pero también vivió en un país y en un pueblo o en una ciudad, una aldea, como nosotros lo hacemos. El país donde Jesús nació y vivió se ubica en Medio Oriente, en la unión de los continentes de Asia y África. Su nombre es Palestina. ¿Sí? ¿Ustedes ubican dónde está Palestina? Estaba dividido en tres regiones, Galilea en el norte, Samaría en el centro y Judea en el sur. Conocer el lugar donde Jesús vivió y cómo era la vida de su pueblo nos ayuda a conocerlo mejor. La Biblia dice que Jesús fue criado en una ciudad llamada Nazaret. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 16. Fíjense bien. Llegó a Nazaret donde se había criado. ¿Sí? Ya que Jesús ya es adulto, pero nos dice que se crió en Nazaret. También la Biblia nos dice que después de ser presentado en el templo a los días de nacido, sus padres se dirigieron a este lugar que el evangelio de Lucas llama su ciudad. Dice así en Lucas capítulo 2, versículo 39. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 39. Cuando cumplieron todas las cosas prescritas por la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, pues, todo nos indica que Jesús creció, bueno, vivió y creció ahí en Nazaret. ¿A ustedes les gusta su ciudad y vivir en ella? Cuando salen de viaje a otra ciudad, ¿sienten igual en el lugar nuevo que en su lugar de origen? ¿Sí? Se sienten igual, es igual, las calles son iguales, las casas, todo es igual. ¿Conocen a la gente de la ciudad en la que están de visita? ¿Conocen los lugares que tiene, así como para turistear, para divertirse, para comer? ¿Cómo se sienten al regresar a casa y ver nuevamente su ciudad, sus calles, la gente que conocen? Bueno, pues, asimismo, Nazaret era para Jesús la ciudad donde se encontraba lo que era conocido y familiar para él. Jesús pasó la mayor parte de su vida en una pequeña región llamada Galilea, rica en agua y montañas. En ella hay un gran lago llamado Tiberiades, donde Jesús, siendo adulto, compartiría con la gente y sus amigos cercanos. El país es atravesado por un gran río llamado el río Jordán, donde Jesús sería bautizado por Juan el Bautista. En una ciudad llamada Canán, realizaría su primer milagro, ¿recuerdan? En las bodas de Canán. Durante su misión, recorrería Galilea anunciando la buena noticia, manifestando el amor de Dios y curando enfermos de diferentes pueblos, entre ellos Jericó, Cafarnaúm, Samaría, etc. La ciudad más importante de su país era Jerusalén. En ella estaba el templo construido por el rey Salomón, ¿lo recuerdan? Todos los judíos acudían a él en peregrinación para dar culto a Dios una vez al año en la fiesta de la Pascua, que fue donde Jesús fue por primera vez a los 12 años y se quedó en Jerusalén. Siendo ya mayor, sería la ciudad donde moriría, ¿sí? Ahí en Jerusalén fue donde Jesús fue crucificado. En el tiempo de Jesús, la gente se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, aunque también habían mercaderes, es decir, vendedores, pescadores y artesanos como José, su padre. La sociedad estaba dividida en clases sociales. La clase alta estaba formada por los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los grandes terratenientes, es decir, los que tenían muchas tierras, ricos comerciantes y jefes de recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran personas que trabajaban para el imperio romano y que la gente tenía que pagar impuestos. Entonces ellos recolectaban esos impuestos y se los daban a los jefes romanos. Pero, pues muchos de ellos eran muy mal vistos porque a veces lo que hacían era robar de ese dinero o cobrarle más a la gente, más de lo que el imperio romano pedía, para ellos quedarse con una parte de ese dinero. Entonces, por eso también tenían mucho dinero. Luego nos dice, la clase media constituida por artesanos, recaudadores, maestros de la ley y sacerdotes. Y la clase baja eran los campesinos, pescadores, pastores, artesanos de aldeas, enfermos, pobres, esclavos y leprosos. Los sumos sacerdotes eran la máxima autoridad religiosa y los jefes del pueblo, así como los responsables del templo y del cumplimiento de la ley. Los sacerdotes eran los encargados de dirigir los rezos en el templo y se dedicaban a enseñar la Torah, que es el libro sagrado de los judíos. Las fiestas religiosas más importantes eran la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas o de la siega. ¿Saben qué era lo más bonito del pueblo de Jesús? Que en todo lo que vivían, organización, fiestas, costumbres y tradiciones, buscaban que Dios estuviera presente. ¿No les gustaría también que Dios estuviera presente en todo lo que vivimos? Cada lugar de nuestra ciudad tiene una historia para nosotros, ¿no es así? Los momentos vividos en familia y con los amigos, las experiencias de la escuela a la que asistimos, las visitas al mercado, las celebraciones en nuestra parroquia, los lugares donde realizamos paseos, festejos, etcétera. Al igual que Jesús, también tenemos celebraciones de acontecimientos importantes de nuestra historia, tenemos celebraciones religiosas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de celebraciones en nuestra familia y en nuestra comunidad. Todo esto nos descubre que el lugar donde vivimos y las tradiciones que hay en él nos hacen parte de un pueblo y una sociedad. Y así como Jesús era judío por su lugar de origen y su cultura, nosotros pertenecemos a un país, en nuestro caso, en mi caso, soy mexicana. Muy bien, pues ahora vamos a escribir en nuestro cuaderno o en alguna hoja, alguna tradición, algún lugar, ¿sí? Las cosas que a nosotros se nos hacen importantes de nuestra cultura, las tradiciones que más nos gusten, los eventos que más nos gusten de nuestra cultura, ¿sale? Puedes ponerle pausa al video, hacerlo y después despausarlo para continuar con nuestra lección. Entonces, Jesús también fue un ciudadano como nosotros y era un buen ciudadano que cumplía con las leyes y las tradiciones de su pueblo. Durante 30 años, Jesús vivió en familia en la ciudad de Nazaret. Fue creciendo en sabiduría, estatura y gracia, como veíamos en el video anterior. Llegó el momento en que Jesús iniciaría su misión y con ello una nueva vida. Dejaría su casa, su familia y enunciaría a todos que Dios lo había enviado. Él era el Salvador prometido. Todo lo vivido hasta entonces en Nazaret lo había preparado para este momento. Por ese tiempo, un hombre llamado Juan el Bautista, ¿se acuerdan de la historia de Juan el Bautista? Vamos a ver un pequeño video sobre la vida de Juan el Bautista. Flor y Canto presenta Personajes de la Biblia Hoy presentamos a Juan el Bautista Hola, yo soy Juan. También me conocen como Juan el Bautista. Soy hijo de Isabel y Zacarías. Cuando crecí, me fui a vivir un tiempo al desierto. Luego, inspirado por el Espíritu Santo, comencé a predicar por toda la región que el reino de los cielos estaba cerca, que todos debíamos convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados y bautizaba a todos los que se convertían. Muchos se preguntaban si yo era el Mesías o Elías, pero yo les decía que no. Yo solo era el precursor, que es el que llega antes para preparar todo para que llegue el rey. Les decía que yo solo bautizaba con agua, pero que vendría uno que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Un día vino Jesús a que lo bautizara. Yo no quería, porque no me sentía digno, pero él insistió y obedecí. Cuando salió del agua, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se pasó sobre él. Además, se oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Tiempo después, Herodes me mandó a arrestar, pues yo le decía que estaban mal algunas cosas que hacía. Me metieron a la cárcel y me mandó a matar. ¡Flor y canto! Muy bien, pues Juan el Bautista enseñaba al pueblo que era necesario cambiar de vida, es decir, convertirse, y arrepentirse de los pecados. A quienes se arrepentían, los bautizaba en el río Jordán, como podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Fíjense bien, dice. Entonces, un día Jesús se acercó a él para que lo bautizara. Escuchemos lo que ocurrió. Vamos a leer, si quieren leerlo conmigo, igual del Evangelio según San Mateo, seguimos en el capítulo 3, pero nos vamos a ir a los versículos del 13 al 17. Entonces Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara, pero Juan trataba de impedírselo diciendo, ¿Soy yo quien necesito que tú me bautices, y tú vienes a mí? Jesús le respondió, Olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado Jesús, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Qué nos cuenta el pasaje? Ya habían oído este Evangelio seguramente en misa. Efectivamente nos narra el bautizo de Jesús. Y como después de ser bautizado, se abre en los cielos, baja una paloma que se posa en Jesús, que bueno sabemos que la paloma pues representa al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y se escucha una voz que dice, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Estas son algunas señales sorprendentes, podríamos decir, que ocurrieron en este evento del bautizo de Jesús. ¿De quién creen que era la voz que se escuchó? De Dios Padre, exactamente. ¿Por qué creen que diría esto? Pues porque, verdaderamente, Jesús es su Hijo muy amado, en quien se complace. ¿Qué significa que se complace en Él? Bueno, pues que está muy contento con lo que Jesús hace y lo ama mucho. Vamos a escuchar una pequeña historia. Fíjense bien. Había un pueblo que cada fin de semana esperaba con ansia un partido de fútbol. Tenía un equipo con un jugador muy especial. Apenas hablaba, pero jugaba excelente. Y cuando tocaba la pelota, todos aplaudían. Si alguien preguntaba quién era, solo decían, el número 7. Nadie recordaba su nombre. Siempre le habían llamado por su número. El equipo del jugador número 7 llegó a la final. Ese día jugó como nunca. Todos aplaudían y coreaban su nombre. Él miraba al público y sonreía. El juego estaba reñido y a punto de terminar. El 7 anotó un gol. De entre el público se levantó un hombre que gritó. Muy bien, Manuel. Ese es mi hijo. El 7 se acercó corriendo hacia Él y lo abrazó. Era su padre. Solo Él recordaba el nombre de su hijo. Lo conocía muy bien y sabía de lo que era capaz. Ese gol le dio el triunfo al equipo de Manuel. ¿Por qué creen que el padre del jugador gritó el nombre de su hijo en público? ¿Qué creen que pensarían quienes lo escucharon? Seguramente habían algunos que nunca habían escuchado cómo se llamaba y se han de haber quedado así de, ah, se llama Manuel. ¿Creen que el padre de Manuel conocía la capacidad de su hijo? ¿Cómo se sentiría Manuel al escucharlo? Todos le gritaban, vamos, número 7, y de repente escucha que su papá le grita por su nombre. ¿Alguna vez te ha pasado esto o algo parecido? Bueno, pues así como esta historia, que el papá gritó con mucho orgullo que ese era su hijo, así también Dios quiso anunciar públicamente con gran gozo que Él era el padre de Jesús, que este era su hijo muy amado. ¿Se imaginan el asombro de todos los que conocían a Jesús solo como el hijo del carpintero? Pues Dios en persona hacía resonar su voz para que todos reconocieran que Él era su hijo y no quedara duda de que Jesús de Nazaret era su enviado. Antes de que Jesús inicie su misión, el padre quiere enfatizar que escuchemos sus palabras, que creamos en Él porque Él lo respalda. El padre manifiesta quién es Jesús y cuál es su misión antes de que Él mismo lo haga. A partir de esto, Jesús se dispone a iniciarla, siguiendo la voluntad de su padre, pues para eso ha venido al mundo. ¡Qué asombrosa la humildad de Jesús, no creen! Pues aún después de ser presentado y respaldado por su padre y por el Espíritu, realizará su misión sin arrogancia y sin imponerse. De hecho, Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan, el mismo Juan lo dice, pues no tenía de qué arrepentirse. Pero lo pide para mostrar a todos que obedece a Dios. Y con esto, da inicio su vida pública. En otros videos vamos a ver qué hizo después de esto. Pero con este signo del bautizo de Jesús, inicia la vida pública de Jesús. Recordemos que la Biblia nos habla de que tiene 12 años, va al templo, se queda ahí en Jerusalén, sus papás ya se iban de regreso. Cuando se dan cuenta que no está, se regresan a buscarlo. Y nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ¿sí? Y que, pues, vivía sometido a la autoridad de sus padres. Después de eso, nos habla de Juan el Bautista en el desierto y cómo Jesús se bautiza. Entonces, ese periodo entre los 12 años y los 30 años de Jesús está oculto, por así decirlo. No viene en la Biblia. Fue un periodo en el que Jesús vivió una vida normal, como cualquier hombre de su tiempo. Bueno, cualquier adolescente, joven de su tiempo. Hasta que tiene 30 años y se bautiza, entonces sí, empieza su vida pública. Y de ahí a que se dé el proceso de la pasión, muerte y resurrección, permanecerá de manera pública. Bueno, chicos, pues esta ha sido la lección del día de hoy. Y vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar al final del video del día de hoy, de la lección del día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos ciudadanos como tú lo fuiste. A ser buenos hijos, buenos hermanos, buenos estudiantes. Te pedimos también que nos ayudes a esforzarnos para ser hijos amados de Dios, que lo somos desde que hemos sido bautizados. También somos hijos amados de Dios. Pero queremos que esté orgulloso de nosotros como lo está de ti. Para que también, cuando lleguemos al cielo, pueda decirnos, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Te pedimos que nos ayudes a imitar tu vida, tus virtudes, para así llegar a esta gran meta. Te pedimos la ayuda de la Virgen María que tú nos has dado como madre para que nos guíe y nos eduque igual que lo hizo contigo. Y decimos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.